hola qué tal mi gente bienvenidos a un vídeo más andamos acá en el parque de la democracia en el mercado la democracia perdón y vean estamos empezando por acá nuestro vídeo del día de hoy vean les quiero mostrar este chique el mini chicken bus vean qué bonita la verdad no sé qué función tiene este este bus aquí pero pero vean qué bonito de mira bueno queríamos darle un recorrido por acá amigos acá en el mercado de la democracia el día de hoy nos está cayendo la lluvia como saben por acá siempre está lloviendo la mayoría de los días es raro el día que no llueve cuando están en invierno y todos estos días que hemos estado por acá en la ciudad de guatemala ha estado bebiendo todos los días a veces llueve en la tarde en la noche pero de que llueve llueve y de mamá quiero que vean cómo se ve el mercado acá el día de hoy como saben ya estamos en el mes de las fiestas patrias y toda la gente ya está vendiendo sus respectivas banderitas de acá del de los desfiles del 15 de septiembre lo que aquí empiezan dijeron al otro día que los desfiles empezaban desde el día 10 así que ya mero van a empezar vamos celebrando nuestras fiestas patrias ya en este mes y vean miren acá ven como ven hay personas que no son de acá este país es muy visitado por mucha gente es muy turístico y la verdad a mí siempre me gusta venir a hacer los vídeos acá para que ustedes recuerden para los que nacieron acá en chela porque este mercado está acá en chela aquí en ciudad de guatemala y vean todos los mercados de todas las ventas que hay por acá y vean estos mercados de acá de guatemala no le piden nada a eeuu y vean todas las comidas que están por acá bueno vamos a pasar por acá y vean dice que son taquitos que es lo que vende diseño ojo disculpe ese joven tacos de res ah ya como lo da de 15 a 20 ah ok disculpe por la confusión de primero muchas gracias oiga vaya así que vamos a seguir continuando por este con este vídeo la verdad es que me confundí con el muchacho le pedí disculpas al muchacho porque me confundí yo la verdad yo le miré cara de señora pero pues a todos nos pasa me confundí y le pedí disculpas así que vamos a seguir por acá con nuestro vídeo del día de hoy acá vean todas las ropas que venden acá es ropa y la verdad no crean que aquí es tan barata la ropa la ropa acá en guatemala es bien cara prácticamente vienen saliendo ay me voy a venir para acá mejor vienen saliendo al precio de de eeuu porque yo ya he preguntado bueno ya hemos preguntado pero los pantalones aquí valen 200 quetzales que son como como 25 dólares para que lo tomen en cuenta que si ustedes vienen como yo que no traje mucha ropa y me tocó comprar pantalones de lona así 25 dólares depende del cambio que esté pero les digo valía 200 quetzales y con el cambio al que yo cambié pues me salió a 25 dólares les digo que no es tan barato pero bueno es otra clase de ropa y eso me pasó por venir casi sin ropa pero bueno aquí seguimos recogiendo el mercado para que vean ustedes todas las ventas que hay por acá y ven está bien alegre por acá vean todo por allá todas las ventas todos los negocios que hay por acá bueno vamos a irnos por este lado y me voy por este lado porque hay mucha música tuve que pasar bastante rápido por ese lado ya escucharon que había mucha música vean por ratito llueve y por ratito salió el sol como vieron allá tres minutos atrás estaba lloviendo y ahorita ya salió el sol pero así es siempre es así vean allá está la blanca y azul ve la celeste con blanco la de nuestro país aquí están todas las ventas ahí vean las chancletitas que hay por ahí bueno ahora sí vamos a ir a seguir por acá vamos a irnos allá a la vuelta porque allá se ve que había mucho más negocios porque fíjense que los domingos es raro pero casi vean la ropa que venden por acá bien bonita los domingos aquí la gente solo trabaja mediodía y la mayoría de la gente ya anda cerrando sus negocios por eso no se ve tanta gente porque ahora es domingo vienes entre semana y hay más gente que los días domingos eso es para colgar sus llaves bueno ahora vamos a dar la vuelta por acá y ven ya casi están cerrando todo les digo que hay muchos negocios cerrados ya vamos a ir por acá uy vean este pan vean las checas ay que rico la verdad que aquí venden bastante pan y bien delicioso porque la mayoría de la gente chapina está acostumbrada a comer pan todas las mañanas y en la noche porque como yo bebo mucho y hay bastante frío acá en Xela a veces no siempre porque ahora andamos acá en Xela pues este parque de la democracia es acá en Xela y hay sol hay frío pero un poco fresco nada más no tanto frío nada más cuando llueve cuando amanece es que hay frío pero vean señora vendiendo tortillas aquí vienen las tortillas en cada esquina venden aquí tortillas ay ya casi todos los negocios están cerrados pero bueno por eso quise enseñarles a todos ustedes que vean como se ve ahora domingo por acá todas las ventas de zapatos cobertores para los teléfonos también aquí valen 10 quetzales para cualquier teléfono valen 10 quetzales uno y algo como unos 50 en cambio ya valen 30, 40 dólares eso sí les digo que eso sí está barato y ven aquí va el bar hasta allá lejos si pueden mirar están los truck tricks a mí me gustaba mucho comer esos truck tricks cuando era niña pero ahora ya como uno ya no vive por acá pues uno ya ya ha probado otras cosas y ya las cosas de aquí las siente diferentes pero no quiere decir que no nos sigan gustando así que por eso siempre venimos por acá y vean todo el tráfico que hay por acá no es que esté vacío se hace una trancazón en todos los lugares por acá y la verdad es que está está peor que California porque ahorita no ven casi nada de tráfico pero en las otras calles no se puede ni pasar peor mucho peor que en California la verdad que sí pero bueno vamos a seguir con nuestro video del día de hoy vean ahí está nuestro tráfico que alguna vez de niño lo comemos por acá seguimos por acá amigos hola amigos ojalá que les guste cada uno de los videos que estamos subiendo y siempre les digo que les invito que se suscriban a mi canal que compartan cada uno de mis videos que me comenten y muchas gracias a todas las personas que que le dieron like a cada uno de mis videos y los que suscribieron también muchas gracias las invito que lo sigan haciendo que me dejen sus comentarios cuáles son cuál es su lugar favorito o cuál ha sido su video favorito de los que he hecho vean allá viene la ruta 20 dice quién sabe para dónde irá eso esa es una urbana para para caja calvario va para el calvario ven vamos a venirnos por acá me muevo porque ellos les echan el carro encima a uno ellos no le piden permiso para pasar ellos pasan porque pasan vean cómo se ve por allá bueno amigos ahora sí vamos a dejar este video por acá ojalá que les haya gustado y que hayan llegado al final de mi video los invito a que se suscriban a mi canal que compartan cada uno de mis videos y que me comenten y ahora sí y ahora sí amigos nos vemos en un próximo video adiós mi gente muchas gracias por haberle dado la idea a mi video adiós